Sí, Hans, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna de Concepción, donde esta mañana se realizó el lanzamiento de la campaña de verano y de protección principalmente de los grifos por parte de la empresa sanitaria Esbío. Ellos han dado cuenta de que cuentan con más de 8.200 de estos elementos en la región del Bío-Bío, elementos que lamentablemente son vulnerados por las comunidades, por los vecinos, por personas también que finalmente dejan en malas condiciones los grifos que son esenciales sobre todo a la hora de combatir incendios, no solamente incendios forestales sino también dentro del radio urbano. Es por eso que han hecho un llamado, han reiterado la información de todos los años de evitar manipular estos elementos que son esenciales a la hora de combatir incendios y que pueden finalmente perjudicar y retrasar la pronta llegada de los servicios de emergencia para poder sofocar las llamas en algún caso de incendio en una vivienda. Vamos a escuchar las palabras de Cristian Cepeda, subgerente zonal desvío y también de parte de bomberos quienes se suman también a esta campaña. A estos dispositivos se les hace un mantenimiento anual dos veces al año y en sectores críticos se prioriza la revisión. Por ahí usamos una aplicación donde se georreferencia cada grifo y se ingresa el estado de todas las unidades y partes móviles que tiene el dispositivo. Entonces, en todos los veranos nosotros iniciamos esta campaña porque se intensifican los incendios forestales, muchos de los cuales amenazan con llegar a la interfaz urbana donde se necesitan que estos grifos estén completamente operativos con buen caudal y presión. Entonces, el llamado a la comunidad es a proteger los grifos que son un elemento clave para el combate a los incendios porque si estos se encuentran con falla al ser usados indebidamente va a retardar el uso de bomberos por parte de estos grifos probablemente el siniestro va a demorar más en extinguirse. Entonces, clave tener un grifo operativo con todas sus partes mecánicas en buen estado. Por eso el llamado es a proteger los grifos y a denunciar cuando un grifo es mal utilizado a todos nuestros canales que tenemos como el VIO, Twitter, ex-Twitter, Facebook, nuestra línea directa que es 633.000 y desde celulares asterisco 3311. Todos esos canales están disponibles para recibir todo tipo de denuncias y nosotros vamos a venir inmediatamente cuando nos reporten este mal uso. Es un elemento vital que nosotros utilizamos en los incendios y nos sumamos como cuerpo bombero Concepción también a este llamado que está haciendo la empresa responsable en este caso que es VIO y la municipalidad también y hacemos un llamado a la comunidad a poder denunciar a la empresa responsable que es VIO y que nos apoyen con eso. Sí, igual es habitual acá en Concepción ver que utilizan de mala forma los grifos. De repente nosotros, la gente nos va a separar y tenemos que actuar para poder cerrarlo y poder que quede funcionando, que no quede funcionando. Conversamos también con Oscar Ramírez, encargado de organizaciones sociales, quien daba cuenta de parte del municipio de Concepción lo lamentable que ocurre también dentro del radio urbano, es que también hace un llamado para que las personas eviten poder recibir a aquellas personas que lavan los autos, por ejemplo, en las calles céntricas de la ciudad porque finalmente son vulnerados estos artefactos, estos elementos sanitarios dentro de la ciudad y por eso también hace un importante llamado a los vecinos, a los usuarios de automóviles a evitar este tipo de conducta y que lamentablemente, como ya lo decía, también en este caso por parte de ESVIO, ocurre con bastante frecuencia, sobre todo en esta temporada de verano. La verdad, solicitar una vez más a los vecinos y vecinas de Concepción de que podamos denunciar cuando hay una mala utilización de los grifos, entender que es un elemento de emergencia, que solamente ESVIO y también bomberos pueden utilizarlo, entonces también hacer un llamado a cuando le ofrezcan en el centro de Concepción a que le laven el auto, no se puede porque generalmente mal utilizan los grifos, rompen los sellos y después cuando bomberos quieren utilizarlos, nos encontramos en que se encuentran en mal estado. Y por lo demás, por ordenanza, también está prohibido el lavado de vehículos en la vía pública, así que entender de que esas personas que quieren lavar los vehículos en la vía pública pueden manipular un grifo, así que pedirle a los ciudadanos y ciudadanas de Concepción que se abstengan cuando les ofrezcan este servicio. Bueno, también se han sumado a esta campaña de protección de los grifos de la región del Bío-Bío, los más de 8.200 con las que cuenta la empresa sanitaria ESVIO y de los cuales más de 1.400 están en la ciudad de Concepción. Por eso, desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en este caso Moisés Ríos, ha hecho también un llamado a todos los vecinos de esta ciudad para que puedan sumarse y evitar, sobre todo, denunciar aquellos malusos a estos artefactos. Para nosotros, primeramente, agradecer el Bío que podamos tener esta instancia de poder revisar los grifos, ¿cierto? No solamente acá en la ciudad, estamos trabajando también con el equipo para poder extenderlo en las comunidades aledañas como Palomares, Nonguén, Juan Riquelme, para que en una emergencia estos grifos sean bien utilizados y que estén en buen funcionamiento. Esto, también hay que mencionarlo, en el 2017 lo hicimos y se impulsó con el municipio en el sector de Palomares. Sí, el llamado a reiterar, como decía Oscar, es que los vecinos cuiden, que cuiden y denuncien los malusos. Se ve mucho en las ferias libres, y lo vuelvo a repetir, que están siendo malituzados los grifos, que están dejándonos mal cerrados, y eso provoca que en una emergencia los más perjudicados son las comunidades de los vecinos que necesitan evitar un incendio o esta situación de riego. Con un grifo abierto por cerca de una hora se desperdician más de 60.000 litros de agua, una cantidad importante que puede finalmente beneficiar a más de cuatro viviendas. Es el consumo que tiene prácticamente cuatro viviendas. Es por eso que también se ha hecho la invitación a denunciar no solamente la intervención y manipulación de los grifos de la ciudad, sino también a aquellas personas que, por ejemplo, con los niños en los pasajes los abren para poder refrescarse en las temporadas de verano. Esto está prohibido también, penado por ley. Es por eso que también hacen entonces la invitación a la comunidad a respetar y no manipular estos alimentos que son vitales para la comunidad, en este caso, porque pueden prevenir, pueden hacer una ayuda importante a la hora de ocurrir un incendio dentro de la ciudad. Por supuesto, más antecedentes de esta información, de esta campaña que ha lanzado nuevamente la empresa Sanitarias Víos para esta temporada estival, se lo contaremos en Noticias Central. ¡Gracias!